¿Qué es la justicia? Y él decía, Ani, dame algo. ¿Qué te voy a decir de esta guardia? ¿Qué tú quieres saber? ¿Qué él decía? Y mantuvo su memoria hasta el final. Sí. Una memoria que exponía muchas cosas. Porque él decía sin tapujos. Después te voy a decir alguna cosa. Alguien dijo una vez que no me digan en secreto lo que no pueden decir en público. Pues Fremio lo decía todo en público. Además, esa sensibilidad que él tenía para captar quién era afecto a quién, quién no. Entonces, Waldi, después de suscribirse al canal de su líder, el presidente, hoy viene a hablar como municipalista. Ya se olvidaron los tormentos, Francis. Sí, sí, que viene Waldi, que viene Waldi. Y no venía. Pero él no podía decir que no. Porque hoy es un día muy especial para la ciudad. Una ciudad que muchos adoran, otros desprecian. Pero otros pensamos en el centro que qué pasa. Que a veces la sentimos descuidada. Pero primero, la historia del municipalista y luego aquel tema pendiente. Después que hablamos de todo lo que está ocurriendo con los distintos municipios. Con falta de dinero, con falta de transparencia y con las mismas quejas. Bienvenido, Waldi. Gracias, gracias, doña Carmen. Magistrada eterna. Usted me la pone difícil, pero para mí es un día de frustración. Bueno, esta ciudad primaria de América, 526 años. Y a veces pienso que si esa cosa que le decían Carabela, en la que andaba Colón con dos más, llega al arco de la Santilla. Y en vez de atacar por los lados de San Salvador, esa islita perdida en el Caribe insular. Hubiese una tormenta. Y esa cosa había terminado en Buenos Aires, allá abajo. O hacia el Golfo de México y termina en México. La televisión de México y de Argentina hubiesen copado todo el continente. Esto no pasa a nosotros como sin pena ni gloria. Una ciudad que lo tiene todo. Mal administrada históricamente. Hasta con su nombre. Tenía un debate en los otros días. Yo decía que no, que la ciudad siempre fue la ciudad de Santo Domingo. Que el pedacito de Guzmán se le pegó en la Constitución del 66, pero que siempre fuimos a Santo Domingo. Y así está en las actas de la Constitución. Y quizá en el último referente histórico, que es el acta en el que termina la Revolución de Abril. Se firma en la ciudad de Santo Domingo. No tenía el de Guzmán. Pero todo eso es lo que hace que uno vea. Y digo lo siguiente. Nos hemos concentrado en una ciudad colonial extremadamente cara en préstamo. Si sacamos lo que en los últimos 20 años se ha tomado prestado para la ciudad colonial y lo dividimos por metro. Sin lugar a dudas que es algo asombroso. Pero no podemos hablar de la ciudad de Santo Domingo si no hablamos de los negros, de los minas. Si no vemos la fortaleza de Engombe. Si no tomamos cuenta que esta ciudad formada esencialmente, en cualquiera de sus dos versiones, por filibusteo. Si me dicen que Manuel Díaz tuvo un problema de falda en el norte, en la Isabela. Y cruzó la isla hasta llegar aquí. Y aquí contra él relaciones de familia con una cacique indígena. Y de ahí salen estas razas tan difíciles. Yo no puedo hablar de la ciudad de Santo Domingo si no le hablo de la rebelión de los negros en Nigo. De ahí aquella frase, algún día jolcan blanco. Entonces, lo avivo con mucha frustración. Entendía que cuando en 1998 se celebró un congreso, para los 500 años de fundación de la ciudad, las cosas iban a ser distintas. Yo estuve ahí siendo muy joven, obviamente hace 25 años. Hace 26 años. Pero de todas formas, hay que verlo hacia el futuro. Mira, usted sabe que cuando menciona eso, que es muy triste hacer el símil. Si hubiera sido en Argentina, o en Colombia, o en México, hubiera unas festividades como pasa con los días de independencia en otros países. Que incluso dan un bono por la independencia. Y son fiestas. Nosotros estamos perdiendo... Esa idea del bono fue que se le pasó, porque lo hubiesen dado, sí. En Perú hacen eso así. Pero mire, cuando habla un municipalista como usted, un 5 de agosto, entonces, y es algo que provoca pesar, entonces, un grupo de urbanistas, de arquitectos, dicen, no, es que vamos a celebrar el día 5, el día 15. Y entonces, ahí, compensan el olvido, y más que el olvido, la indiferencia con la ciudad. Y eso es muy triste. Mire, yo tengo el criterio de señalar que Santo Domingo tiene muchos habitantes, pero muy pocos ciudadanos. Y eso, yo creo que pesa mucho. Uno de mis profesores en Costa Rica, hace muchos años, me señaló esa diferencia, y la veo casi todos los días. Especialmente en días como estos, o días patrios, que veo. Entonces, él nos decía, mire, habitante es todo el ser vivo que pernote en un territorio. Pero el ciudadano es aquel ser vivo que ejerce derechos y cumple obligaciones. Y nos decía, si voy a censar los seres vivos, tengo que censar el perrito que tengo en la casa, la gallina que pone el huevo. Sí, claro. Ahora, si incluyo, ser vivo incluyo toda esta persona, pero la tengo que segregar entre personas de la raza humana, y aquellos son raza animal, pero usted de la raza humana, solamente lo distingue de esos animalitos que están ahí, que son seres vivos, que usted cumple obligaciones y ejerce derechos. La ausencia de los derechos es fundamental. Cuando tú ves que llegas a la zona colonial, y aparece un tipo, un agente policial, de esos de la DGC, y te dice, usted no se puede parquear en ese espacio, porque ese es el espacio reservado del dueño del restaurant que está ahí al frente. Ah, yo creí que él me iba a decir, ¿por qué se pararon para los bomberos, para un estacionamiento especial? No, 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 al dueño del restaurant. Y luego tú encuentras que ese tipo te quiere levantar una infracción, porque tú te estás parando. Y la pregunta es, ah, pero usted es heredero de Obando y de Bartolomé Colón, que fundaron esto. Entonces, hay un poco de ejercicio de ciudadanía. Y doña Carmen, usted, mi magistrada, mucho tiempo, profesora de derechos, eso todavía es más vergonzoso. Cuando es un abogado, es un ingeniero, es un profesional, que sabe lo que son sus derechos, y va y se abandona, se va de ahí a buscar donde para que hace. Entonces, la zona, esa zona colonial, que tiene en cada una de sus piedras un valor histórico, usted no encuentra un solo letrero de referencia a lo que pasó ahí y por qué eso es importante. Si no hacemos eso, entonces, todo el que pasa por ahí, con nuestro bajo nivel escolar, terminando, viendo eso como piedra, y aburre, sin ningún valor. Hoy celebramos un aniversario más de la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Esa ciudad que fundó Bartolomé Colón, ¿qué comprendía? Porque ahora tenemos, o sea, cualquier persona, bueno, el gran Santo Domingo, pero en ese momento, ¿qué era la ciudad de Santo Domingo? En el Congreso de los 500 años, se estableció todo lo historiador, y al final fue Che Checo que presentó el documento final, que las ciudades no se fundan en un solo día, son un proceso de fundación. Y ese proceso de fundación comienza aproximadamente en 1496, en lo que hoy es Villaduarte. Y ahí queda la ermita del Rosario como reliquia, y entonces se cruzan hacia este lado, alrededor del año 1498, pero la ciudad comienza a edificarse en 1502, con Obando, que traza sus calles, perfecta calle trazada, comienza su infraestructura, la primera infraestructura fue el lenaje plurial de la ciudad. ¿Por qué? Porque venía de una zona de España donde casi no lluvía, de hecho, Barcelona casi no llueve, y bueno, entonces dice, no, las inundaciones existían en ese momento, y el lenaje natural era hacia el río Osama, la río Osama, que está ahí, alterada por lo que ahora es la avenida Camaño, o del puerto, y la otra, era terminal, lo norte-sul, alrededor de donde ahora está la estatua de Montesinos. Y por eso, hace su, 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 toda su mugaya, comienza ahí, en el Fuerte San Gil, al final de lo que hoy era, dice, la, la calle entre, va, Panto, era, la Beler, la Beler, y la Palo Hincado. Ahí termina. Entonces, ¿qué comprendía esa...? Toda una mugaya que cruzaba desde la Puerta de la Misericordia, que es donde realmente nace la República. Ah, claro, que está remodelada, tan bonita, remosada. Y todo eso era una mugaya que cruzaba por el estado de la Puerta del Conde, que usaba por donde, la parte delantera de la Misericordia, donde está la, el cuerpo de bombeo, que usaba donde está una parte de ella que se preserva, por el lado de San Lázaro, y cruza lo que ahora es la tienda de la ceguera. Y seguía, y daba la vuelta hasta llegar a la parte de atrás de la iglesita, donde bautizan a Duarte. Esa era la ciudad. Ahora alguien se inventó una zona de amortiguamiento de la ciudad colonial, con un deseo eminentemente comercial. Sí, eso es lo que prima. Pero viendo ese trazado de murallas, yo iba recordando lo que había antes y lo que había después, incluso ese cruce que usted hace de la Independencia. Ahí estuvo durante mucho tiempo el restaurante Mario, que después rescataron la muralla, y sigue ahí por Emilio Prudón. Un restaurante con un cazón verde, y estaba Radio Guarachita, como dentro del marco de la... Cuando Balaguer decide la restauración de la zona colonial, comienzan esos desalojos, y revive las murallas. Uno podrá tener diferencia con Balaguer, el gobernante, el político, pero con Balaguer el preservador de los valores coloniales, esencialmente. Porque yo no me meto en lo que fueran valores democráticos, pero en eso, y su obra. Y lo medioambiental también, la protección del medioambiente. Sí, yo... Es difícil, por lo menos decirlo, pero yo creo que si hay un gobernante que... Aquí han habido dos gobernantes muy preocupados por el medioambiente. Joaquín Balaguer, cuando llega en el 66, cierra todos los acerjadeos. Una actitud valiente. Luego, viene un proceso con un general que todavía está vivo, que lo designa director de Forresta, y le encarga lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, en términos de protección a ese señor. Le dijo, ese es un hombre primitivo, pero necesario. Necesario. Entonces, luego, tú tienes a Hipólito Mejía, que promulga la ley del medioambiente, y crea esa secretaría o el ministerio. Lamentablemente, con muchísimo fracaso, pero al fin y al cabo, tenemos los instrumentos. Lo que no tenemos, es los funcionarios que hayan ejecutado esos instrumentos hasta el día de hoy. Y así como usted dice, de la reforma de la ciudad colonial, se piensa en el ministerio como una fuente de algunos negocios, no muy santos. Pero, Waldis, cuando hablamos de la transformación de la ciudad colonial, ¿la alcaldía tiene parte en eso? ¿O son los organismos internacionales, los urbanistas que deciden lo que se va a hacer ahí? Bueno, constitucionalmente sí lo tiene. Por decisiones del Tribunal Constitucional, aunque esas decisiones son letra muerta, quien corresponde, todo lo que es el uso de suelo, los derechos de construcción, corresponden a los ayuntamientos. Y el Ayuntamiento del Distrito Nacional incluye en su territorio la zona colonial. En la práctica, hay una distorsión a nivel nacional, porque el Ministerio de Turismo se abroga competencias que no le son. Y peor que eso, en la municipalidad, nadie lo reclama. Entonces, en el fondo, ese lente que debe regularla, en cual, bueno, lo más cerca que tenemos de San Juan, el viejo San Juan, lo administra y lo mantiene el gobierno de la ciudad de San Juan. Y es un orgullo para eso. Y es un orgullo. Hasta sus oficinas están ahí. De hecho, nosotros tenemos el primer cabildo que se funda, es ahí donde es la calle El Conde, con Alzobispo Marillo. Y ahí está ese palacio consistorial, que además, no solamente fue el primer local donde funcionó por primera vez un ayuntamiento, sino también que fue casa de gobierno por mucho tiempo. Entonces, todo eso son valores que nosotros tenemos que valorar. Ahora, no tenemos en el país funcionarios que quieran asumir las responsabilidades, y poco a poco eso se está quedando en manos de los empresarios, el comercio, el interés mercantil está pesando, aunque sea con fondos, que después tenemos que pagarlos todos. Mira, yo quisiera como mantener, ¿verdad?, el culto a la ciudad primada, pero a propósito del uso de suelo, discutía con una persona ligada al mundo de las leyes, porque mencionábamos los distintos sitios de expendio de comida, que en sectores como Anasco, Evaristo Morales, Piantini, tú amaneces un día y ves que están montando un restaurante. O un colegio. O un colegio, pero la comida que implica basura, ratones, parqueos. Y yo le decía, porque es como usted dice, letra muerte, uno se conoce la ley, pero para qué. Yo decía, mira, ese permiso lo tuvo que otorgar el ayuntamiento. ¿Cómo va a ser? Eso no tiene que ver con eso. Y sí tiene que ver con eso. Y nos olvidamos de eso, Wally. Si usted tiene, ¿cuántos años hablando de municipalidad? Bueno, yo... Desde Peña Gómez. Claro, yo voy a Costa Rica en 1988, por un incidente que tuve con Peña en el Palacio de Justicia. Usted se acuerda, yo tenía mi toquita y subía y bajaba todos los días. Y tenía habias colpo y habias cuarto. De todas formas. Esa toga existe todavía, usted la tuvo que cambiar. No, claro, yo he engordado demasiado. Los otros días fui a Mau, bueno, tenía un compromiso con ustedes y se me complicó. Y bueno, todavía está ahí, me la puedo poner, pero la vieja no, ya. Son de esas reliquias que quedan. Pero usted sabe que usted estaba en el segundo nivel. Entonces subíamos allá a su juzgado de instrucción. Se buscaron el expediente, había que bajarlo a la fiscalía para calificación. Sí. Todo. Gente que conocemos, ¿verdad? Entonces, ahí tuve un encontronazo con el magistrado Severino. Y Peña se incomodó conmigo. Porque yo había ir respetado, no al hombre que estaba ahí, sino a la figura de la justicia. Y bueno, se incomodó. Él me trataba con mucho carín. Me insultó. Y como a las dos semanas, me mandó a buscar con Fiquito Vázquez. Y me dijo que me fue a estudiar a Costa Rica, un curso sobre gestión de gobierno local. Porque mi bisabuelo, Juan de Jesús Rey, había sido secretario y regidor del ayuntamiento de Mao. De hecho, el consejo, la sala de sesiones, lleva el nombre de él. Y que mi mamá había trabajado en los ayuntamientos. Lo recordé muy porque yo estaba pequeño. Y me fui a Costa Rica un año y medio. Fue el año y medio que usted veía a Ani subiendo y bajando. Buscando el muro ella. Buscando el muro. Pero al final no, vine. Entonces Peña me mandó para que Fello me pusiera en el ayuntamiento. Y ahí se funda el primer jugado de paz municipal. Que con un paradisito boico, que Dios lo tenga en gloria, se redactó la ley que crean los jugados de paz municipales. Y yo participé en eso. Y ahí para allá me he quedado en este año. ¿Cuántos años hace ya de eso? Muchos. Muchos. Y todo ese esfuerzo, Waldis. ¿Usted piensa que nos falta muchísimo o que algo se ha logrado? Más allá de la norma. Porque la norma no es lo más importante. No, yo creo que hemos entrado en un proceso de retroceso. El centralismo se ha impuesto dentro del marco de la democracia. Los ayuntamientos han pedido más competencia. Y tienen menos competencia hoy que la que tenían durante la dictadura. Al extremo. ¿Qué? Sí, 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 sí. Si revisa la ley 3455 de 1952, va a encontrar en su artículo 27 competencias de los ayuntamientos que la ejecutamos. ¿Cómo cuál, por ejemplo? El tránsito de la ciudad. Lo organizaba el ayuntamiento. Decía, caja con capota blanca, capota mamey y salían. Y los autobuses de dos niveles lo autorizaba el ayuntamiento. El ayuntamiento autorizaba cuándo se iba a poner a farmacia y los horarios de las farmacias. Decía dónde un juego de billar y dónde. Dónde se ponían los establecimientos de vida alegre. Por eso, en la ciudad, la parte de vida alegre es lo que hoy es Villagrícola. De hecho, ahí es famoso. Que era la zona roja. La zona roja de la ciudad. Entonces, todo eso lo hacía el ayuntamiento. El mercado de la mella fue un mercado de productos y era el ayuntamiento. Entonces, todo eso tiene razón. El acueducto. De hecho, el primer acto de corrupción en el Nuevo Mundo fue por el acueducto de la ciudad de Santo Domingo. Se debatía si había que coger la de la ría Osama o del río Jaina. Estaban limpios en esa época. Claro. Sí. Pero entonces alguien osó. Santa Clara osó traerla desde el río Jaina. Y se perdió un dinero. Y se le hace un proceso de corrupción. Al hombre vivió una vida muy alegre. Y como hacen la mayoría de los funcionarios que han pasado durante la época democrática, con los fondos públicos, fue juzgado. Se le quitaron sus bienes, se vendieron en subasta. Le quedó 12 mil pesos, oro de la época. Pero aún así, narra la historia que el hombre se fue a vivir en España y que vivió tanto él como su familia muy holgadamente. Con el dinero. Se lo pasé a usted esta mañana. Porque estaba leyendo cuando Carmen y yo intercambiamos. Y le pasé ese relato. Pero es la vida. Yo creo que por la ciudad han pasado gente con muy buenas intenciones. Al final, vivimos un proceso de retroceso. Donde ya nuestros ayuntamientos apenas se recogen a ellos para que recojan una basura. Simple y llanamente. Y lo más sagrado, el uso del suelo, lo pierden los ayuntamientos con la ley reciente de desordenamiento territorial. ¿Cómo desordenamiento territorial? Explíquelo, por favor. Bueno, porque ordenar no es más que el hecho que tú señalas qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y esta ley de ordenamiento no ordena nada, no dice nada. Solamente define. La misma teoría que a mí me dijeron hace 25, 30 años, me la están diciendo ahora. ¿Y no consultaron a ustedes los expertos en esos temas? No, mía. Esa es una ley que se formó sobre la idea del centralismo de los amigos del PLD. Y los premeristas cuando llegan al poder, lo que heredan son esa documentación, pero permanecen los mismos técnicos que tienen la misma visión. Y se aprueba entonces una ley con un criterio antisocial demócrata. Y por eso, esta ley al final lo que tiene es disposiciones que ponen el ordenamiento del territorio y el uso del suelo bajo la tutela del Poder Ejecutivo vía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es que tiene que validar y diseñar los planes de ordenamiento territorial. Pues entonces ya las alcaldías tienen poco que hacer. ¿Recoger la basura? Claro que no, recoger la basura. De hecho, ahora mismo se presentó en Montecristi un conflicto por el ordenamiento de territorio donde van a estar las plantas de manzanillo. ¿Pero eso no se ha divulgado de la manera como debió a divulgarse? No, porque hay un dolor. ¿Y la liga qué dice? No, es que cuando al que gobierna se le tiene temor, entonces todo el mundo se silencia. Y no solamente es en la dictadura, pasa en la democracia. Porque la democracia, el que no es el que contesta a tallos o el que hace advertencia, termina siendo tan perseguido, excepto con la cárcel. La dictadura te lleva a la cárcel. La democracia trata de callarte. Te segrega. Te segrega y ya tú vas a ser un paya. Pero sí, es así. Hemos callado todo. Yo interpuse un recurso de inconstitucionalidad contra tres de esos artículos, aunque pudieran hacer más. ¿Y qué ha pasado? Desde el junio del año pasado, está en estado de fallo del TC. Dudo que lo fallen por la obra, por una razón elemental. Los tres polos de turismo a desarrollar son Pedernales, con Oviedo. Sí. Y esta ley establece que no tienen derecho a tener oficinas de planeamiento urbano que no tenga más de 10.000 habitantes en el censo del 2010. Entonces, Pedernales y Oviedo, que es donde está el polo de Pedernales, no tenían 10.000 habitantes en el 2010. El segundo es Miche. Y Miche tampoco lo tenía. Pero usted está mencionando... Y después tenemos... Muy delicados. No, no, no. Lo he dicho. Y yo lo digo aquí en la Z, porque aquí, gracias a Dios, siempre hemos tenido esta libertad que lo ha permitido don Bienvenido. Y el otro es el polo del norte, con Montecristi y su municipio. Entonces... Pero ya entendimos. Entonces, todos esos usos de suelo, quien lo tiene que aprobar es el consejo de ministro. Ok. Entonces, como el consejo de ministro, en vez de un empresario irse a sentar con la comunidad de Pedernales y de Oviedo, enseñarle el proyecto que va a hacer, viene y lo discute con los ministros. Claro. Entonces, usted no se ensucia. Igual que lo tiene que hacer Miche. ¿Y qué hacen entonces los alcaldes, a propósito? Van a la inauguración de... Todos han callado. Van a la inauguración. Y a veces lo sacan de la foto. Y lo otro es la zona metropolitana. En la zona metropolitana, pueblos turísticos y pueblos industriales, los ayuntamientos no tienen gobernanza sobre su uso de suelo. Entonces, cuando yo mido todo esto, digo, en la colonia, el gobierno de la ciudad gobernaba más que el que tenemos hoy, 526 años después. Y eso de los 10.000 habitantes que no tenían derechos si no pasan de 10.000 habitantes, esa decisión se tomó después del 2010, por supuesto. Claro, 2020. Entonces, ya se sabía cuáles demarcaciones tenían menos de 10.000 habitantes. Porque la ley era el 2020, ya habían pasado 10 años. ¿Y cómo que ese punto no se sometió? Porque... ¿Y se divulgó? No, yo dije de dónde nace. Este gobierno toma posesión en agosto del 2020 y promulga la ley en octubre del 22, del mismo 20, 2020. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que primero nosotros tenemos una debilidad en el Congreso, institucional. Bueno... Pero una fortaleza para el respaldo de lo que quiere el Ejecutivo. No, para levantar la mano. No necesariamente el Ejecutivo. A veces hay sectores de más poder o de tanto poder como el Ejecutivo. Sí, que está incidiendo ahora en otros poderes autónomos. Aún solo. Claro, como nunca. Y en otras leyes también. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un ente regulador y los que pagaron las candidaturas millonarias de los congresistas, el que paga, gana, y el que cobra, debe. El que recibe el pago está debiendo. Entonces, un Congreso que le debe, que le debe a un sector empresarial, no puede atentar contra esos intereses. Y después igual dice queja que los segregan, pero con razón, porque con todas esas verdades. Mira, volviendo, no, volviendo para lo del 5 de agosto, usted hablaba de ciudadanos y de habitantes. ¿Qué pasa con el orgullo de ser capitaleño? ¿Eso se perdió? Se perdió. Eso. Se perdió por dos razones. La pregunta como el canal de WhatsApp. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con...? Se perdió, se perdió. Pero ¿por qué? Porque antes, ser capitaleño, cuando yo llegué a la capital, originalmente vivía en Jaina, pero ser jainero era un orgullo. Serle la capital también, en deporte, en cultura, en ciudadanía. Yo soy capitaleño, era un término que usaban ustedes los que... Pero... Yo soy serie 37. Sí, ustedes... Pero ya los capitaleños tampoco son serie 1, porque ya son 402. Ah, bueno. Pero también les voy a explicar otra cosa. Con la migración y el crecimiento de la ciudad sin control, la democracia nos permitió emigrar sin control. Y las tierras que eran de los Trujillos pasaron a ser de todos. Y entonces, todo el que venía del campo hacia la ciudad, iba y se cogió un pedazo. Sin planificación, sin servicio. Y excepto lo que se hizo en la dictadura, y lo que hizo Balaguer, muy poco hizo don Antonio. Ni en términos institucionales, y Salvador con en vivienda. Son donde hay determinados niveles de servicio. Pero todo lo que ha hecho el sector privado, ha quedado sin servicio. El polígono central de Santo Domingo se inunda. Y no se inunda el ensanche de Lupe León. Ni mejoramiento social. Ni la zona colonial, hasta los otros días. Que unos muy avesados, unos españoles, barceloneses, decidieron ser contratados para trabajar con la ciudad. Y le quitaron los contene a la ciudad colonial. Y siguen justificándolo ellos. Entonces, cuando tú... Eso es lo que va. No, pero claro, si yo he vivido todo el tiempo en Barcelona, y no he visto una tormenta tropical, voy a pensar en función de eso. Claro. Porque nunca he visto eso. Ahora. Entonces, ¿le quitaron los contene? Pasa a la zona colonial, para que tú veas las calles que están haciendo. Las quitaron, hicieron unas rejillas, para interconectar con las vías. Pero esas rejillas las hacen con un pequeño embudo, 12 pulgadas, 18 pulgadas, para que caiga en una canaleta. Para no usar el término galería, pero una canaleta que tiene cuatro pies de alto y tres pies de ancho. Imagínese. Pero cuando el agua viene, viene con vaso plástico, con funda, y entonces es obligado, tiene que colapsar. Gualdi, por eso es que él tiene que venir, porque es un tema que encadena con otro. ¿Qué pasa con el consejo de los ayuntamientos? No opinan, solo levantan la mano, como los diputados y los senadores. ¿Qué es lo que está pasando? Son inexistentes. ¿Cómo que son inexistentes? Y dicen que hay que pagar un montón de dinero para conseguir un permiso. Pero oye, no, 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 son inexistentes. Al extremo de que ya en los medios de comunicación no se habla del ayuntamiento, se habla de la alcaldía. O sea, poco a poco estamos cayendo en solamente tener un órgano de gobierno, cuando son dos. Explique lo que es una gran confusión. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es verdad. Y nos estamos refiriendo a los ayuntamientos, a las alcaldías de La Vega, de Puerto Plata, de Samaná. Es verdad. El gobierno lo conforman dos órganos desde el primer ayuntamiento que tuvimos, que está todavía su tarja ahí. Esos son dos órganos independientes entre sí, complementarios entre sí. ¿Cuáles son esos órganos? Bueno, los que son electos prefieren que le digan que son regidores del consejo de la alcaldía o de la sala capitular de la alcaldía, como un ente dependiente. Y tú me dirás, ah, bueno, eso es solamente de letra. No. De forma. De forma, no. Es que mentalmente te convierte en un subalterno del alcalde, cuando es un igual que tú, con competencia distinta. Entonces, ese centralismo en favor de todo el que maneja los recursos, destruye los procesos democráticos. Y en el ayuntamiento pasa entonces igual que en el territorio nacional, que entonces la sala capitular viene siendo como el Congreso, y se convierte entonces en el primer poder. No, es más. ¿Es más? Es más. Es más. Los consejos de regidores son menos existentes que el Congreso Nacional. El Congreso tiene unos niveles de inexistencia, pero no tanto como ha pasado en los ayuntamientos. Especialmente a partir del año 2006 se ha producido esa situación. Y poco a poco eso se ha ido. Y lo que pasa en las grandes ciudades se repite en los temas. Pero quizás con esta explicación, sin ser las preguntas, sin responder las preguntas que teníamos, ahí puede estar la respuesta de lo que se están quejando los ayuntamientos después del 24 de abril. Y cuando se dieron cuenta lo que tenían alrededor, se quejan de falta de recursos. Los municipios se quejan de que no se recoge la basura, de que hay problemas con el agua, de que hay problemas con la seguridad, y de que hay problemas con el tránsito. Porque los ayuntamientos tienen que ver con el tránsito. Miguel, aquí hay un solo ayuntamiento. ¿De quitaron los bomberos también? No. Aquí hay un solo ayuntamiento que maneja el tránsito de Santiago. Santiago es el único, ¿eh? Después la nueva ley le dio la facultad para organizar el motoconcho. Una novedad. Pero ya la gente del Intran decidieron ellos organizar el motoconcho. Bueno, esto fue uno de los cuatro pilares de la estrategia de seguridad del gobierno. Bueno. Lo de regular los motocicletas. Por encima de la ley. Por encima del WhatsApp. Sí, claro. Bueno, no, lo acepta normado. Bueno, y tú que manejas mucho esto de gobernabilidad. Ojalá yo esté equivocado. En mi vida privada yo hago todo lo que la ley no me prohíbe. Ahora, como funcionario público, yo nada más puedo hacer lo que la ley me faculta hacer. En la ley orgánica de esa entidad. Pero eso los funcionarios nuestros no lo saben. No, pero aquí no hay quien... Señor, aquí hay momentos, y aparecen por ahí, probablemente, a la ley de que no sea en este gobierno, pero también fuera lo dijera. Aquí hay gasto de operativo médico del Ministerio de Hacienda. Sí, pero búsquenlo. No, lo celebramos. Pero búsquenlo en el Don Google. En Don Google le busca operativo médico del Ministerio de Obras Públicas. Y usted lo va a encontrar, o sea, sustituyendo al Ministerio de Salud. Pero usted no tiene un Ministro de Salud que le diga, ¡Ey! Usted no puede hacer eso porque esa es mi competencia. No, porque en la memoria aparece tanto. Sí. O don Tolóico, del oftalmólogo. Ojo, no hay una cámara de cuentas que vaya y le diga, mire, usted no podía gastarlo ahí porque ahí no fue que el pueblo le dijo que usted tenía que gastar. Pero aquí funcionamos cuatro años sin cámara de cuentas. Y no nos dimos cuenta. Bueno, no. Tenían una cámara de cuentos. Ah, bueno. Ah, bueno, sí. Juanita Vera, muchísimas gracias. 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 Gracias.